Vamos con este tercer hit que pone final a la participación de la categoría Street Legal en lo que fue la tercera válida del Campeonato Nacional de Automovilismo en el Servicio Internacional de Panamá gracias a Taller y Venta Arriba de Neida, 933-4830, Carretera Panamericana David Chiriquí está de Tailing Express, 62-26-0930, horario de 8 a 5 de la tarde y Blue Moon Karaoke en Plaza Cubita, Yankee 3, donde tú puedes disfrutar de un rato ameno, chévere, con buena música y hacerte cantante si quieres, se mueven los autos en el Circuito Internacional de Panamá para este tercer hit luego de una lluvia, fuerte lluvia, en ese segundo hit que vimos aquí en Banderas Cuadros está todo, prácticamente todos los autos en pista, creo que vamos a tener 18 autos para la partida ahí está Raúl Ramírez, patrocinado por OnDigital también pasa Antonio Llanes el auto de SSL FIAO Víctor Junte, ProVicar, también Murillo vamos con la grilla de partida, aquí está Johan Hernández en la línea 1 con Javier Sonandado en la línea 2, Julio Grimas con Alex Vinta Alex Vinta de Costa Rica en la línea 3 de carrera Nicolás Rueda, ojito con eso, y Antonio Llanes en la línea 4, Raúl Ramírez y Rafaela Roniz los dos de la categoría 7-2 en la línea 5 de carrera Ricardo Murillo de Equilex y Marco Mansur de Barak Salón en la línea 6, Fernando Zeperli con Josimar Jean-François en la línea 7 de carrera que viene aquí a continuación Carlos Enrique con Víctor Junte, ProVicar en la línea 8, Luis Villamonte de LPW y Alejandro Pires en el sitio Performance World en la línea 9 de carrera Ricardo Rincón y Eric Suárez de Panamá ahí están los pilotos vamos a ver cómo se pone de sabroso y de definitiva cómo termina siendo la tabla de puntos ahí partieron los autos y inmediatamente se estaba secando la pista comenzaba a verse lugares secos en la parte más gris, en la parte seca enabajaron esa bandera verde salió el piloto, Johan Hernández no sé si lo va piloteando pero salió inmediatamente a ponerse en la primera posición en Dailin Express, en David Chiriquí nuestros horarios de 8 a 5 de la tarde buscanos en Instagram nuestro WhatsApp 62260930 y está Mansur también que va para adelante están un poco comedidos porque la pista no está seco y se miró, se miró Johan Hernández saliendo de la 6, de la 7 y quedó mal aquí si los autos hubiesen venido más rápido Johan Hernández hubiera tenido un contacto de frente y quedó mirando para atrás el piloto de Costa Rica decíamos que esa área estaba bastante mojada aprovechó Murillo para irse hacia adelante ríos de azuero, distribuidores de los aires Sanquei, estamos en el certeadero de la tabla 69090787, llamarón para cualquier instalación, preparación también tenemos el servicio para autos un hilo completa la primera vuelta de carrera más atrás está ahora sí está Alex Vinda carburando está en la segunda posición de carrera un poquito más retrasado vamos a ver el momento en que pierde el control Johan y se va y se queda en ese lado de afuera de la pista donde los autos van a ir a dar la fuerza lo lleva hacia allá allá está en pista Johan sin ningún incidente que acelera Víctor Chum va con todo pasó a Brandao es una batalla de nunca terminar acá llega Murillo hacia el sector todo el circuito para el salón visita una de nuestras cuatro sucursales San Francisco Brisa del Norte Brisa el Golf y también David Chiriquí Diamante que está por delante de Aronix acá Manzur que comienza a carburar quiere pasar autos quiere llegar adelante ahí está Chamo Roan que se quedó bastante retrasado llega líder completa la salida del sector 2 la salida del sector 2 esta linda escenera con todo y como le decía se va a ir con todo contra Oito con eso se va a ir Víctor Chum llega Ramírez anda atrás Josibar François que ahora sí está carburando bien atacando Víctor Chum a Nicolás Rueda ya lo vimos al foto se fue abierto Nicolás Rueda aprovechó Víctor Chum por dentro le dio un zarpazo el de Provincara viene hacia las 14 va a aprovechar Antonio Llanes también no se atrevió a meter el auto ahí Antonio Llanes va a esperar un poco más de carrera para hacerlo llega el líder pasa frente a la cámara de Banderas Cuadros llega Vindas con la Barney anda atrás Víctor Chum con el fiao Oito con eso de Nicolás Rueda grandao Josibar François Ramírez también pasa Cepherlí más atrasado Mansur que no la tuvo toda consigo aquí está pasa también Johan otro piloto más rezagado ahí está Antonio Llanes que pasa está atacando a ruedas llega ya el segundo sector de este circuito Equilex un ministro de plantas eléctricas instalaciones mantenimiento de plantas puestos para plantas con los teléfonos 6-2-0-2-3-9-15 Equilex aquí es la batalla por buenas posiciones está ahí brandao defendiéndose de Ramírez más atras está Villamonte empieza a ir para adelante Mansur el Chamo que pelea en posiciones rezagadas Chamo con el Porsche por Yonda y comienza el trip para el piloto del FIAO una vez que sale de la curva taller LPW Performance y cerquita de Bandera Cuadros en el limón entrando por grava fina para donde está la pista de Motocross usted entra ahí abajo de los talleres está LPW Lucito Performance por dentro Ramírez que pase que le acaba de dar a Brandao Ramírez llegó acelerando a la 12 puso el auto por dentro y se fue abierto Javier Brandao acá llega Villamonte que también uy no se atrevió si mantiene el auto se subió a los pianos pero no fue de la salida buena Lucito Villamonte se subió a los pianos todo quiere darle el zarpazo a Brandao pasa la parte y también pasa el FIAO pasa atrás Janet y con la rueda llegan allá al final de la recta principal es una tranzuada que está Ramírez pasa atrás Brandao y comienza a carburar Zeperlín otra vuelta más señores aquí está Murillo que está adelante Murillo va bien está teniendo una vuelta buena la 1 41 702 tuvo Murillo está rápida hasta el momento está Ramírez daniderizando ahora la categoría ST2 porque Arroni se quedó detrás de Villamonte la pelea era con Arroni de Costa Rica Arroni ganó el primer hit el segundo hit ganó Ramírez pero Arroni se quedó atrasado Hipercapa Panamá para impermeabilizar cualquier superficie que tengas que tenga dreinaje entrada de agua botera hipercapa Panamá tiene algo para ti es acceder a nuestro Instagram hay mucha información sobre los productos que tiene Hipercapa Panamá impermeabilizantes de Panamá ahí está el líder ha estado liderizando esta categoría por mucho tiempo Murillo ahora se viene una batalla fíjense que se lo voy a decir la batalla entre Antonio Llanes y el Víctor Chung el Piao a venir esa batalla fíjense aquí cada vez se acerca más Antonio Llanes y revisamos cómo están mirando cada uno una vuelta dos Antonio Llanes hizo uno 44-608 una vuelta dos 1-43-8 19 para Víctor Chung más rápido Víctor Chung 1-41-8 32 en la 3 para Llanes 1-42 0-24 fue más rápido Llanes en la 3 en la 4 Llanes 1-42 0-16 1-42 4-50 para Víctor Chung vamos a tener un final de carrera y esto nos va a dar la garantía de una batalla Candela sigue girando los autos le encantó cada uno una vuelta más de carrera aquí está el chamo peleando contra Johan ahora lo está subyoteando Mauricio Hotel Madrid David Chiriquí restaurante bar 775-251 se acercó Víctor Chung a Vidas con la Barney a venir ese zarpazo fíjense que le estoy diciendo cada vez más rápido y vienen hacia adelante Vidas está teniendo vueltas un poco más altas en la 3-1-43 vamos a ver cómo le va con respecto a Giannis con respecto a Víctor Chung ahí está la batalla de este tercer hit ahí está la cocción de este tercer hit se fue derrapado allá al fondo Brandao perdió el control Brandao aquí viene el líder de la carrera llegando con una tranquilidad porque está buen recaudo y fíjense ustedes ya salió de la pista y acá viene la batalla de la que hablamos Autoservicios Barrio nos dice que vamos a tener candela para el final llegan los 3 adelante esta pista de Costa Rica más atrás está Víctor Chung de Panamá el chino panameño y también está Giannis el venezolano panameño vamos a ver cómo nos va ataca 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 Víctor Chung está atacando a Víctor de Costa Rica acá llega el líder para completar una vuelta más y viene viene la batalla de la que les hablo Víctor Chung abre máquina así va a pasar si lo pasó pasó Víctor Chung a Víctor y vamos a ver si Giannis también aprovecha acá llega Piloto va retrasado recuerden que no tenemos la cámara de la contrarresta en esta oportunidad acá llega Villamonte claro que vamos a tener acción en otro sector esa cámara se mojó señores y fue vista por desaparecida así que ya no tenemos cámara en la contrarresta vamos a ver acá viene Villamonte con su célica preparado en LPW seguro que vamos a tener la acción de Villas Víctor Chung y también la de la de Antonio Giannis aquí viene sí vamos a tener esa acción porque va a pasar el líder cuando pase el líder luego pongámosle atención a lo que pasa atrás ahí está Murillo girando y fíjense acá señores y da que se defiende Víctor Chung trata de atacarlo Giannis también y llegó Nicolás Ruedas ojito con eso porque llegó a la batalla llegó a la fiesta no estaba invitado y llegó ahí está se fue un poco abierto Víctor Chung lo va a atacar aquí le va a poner aceleración eso hace Víctor Chung para derramar para irse con el drift y atrás y ahí batalla acá llega Ramírez Rosimar que pasó a Ramírez atrás está Ronnie tiene que cuidarse de Ronnie el piloto del BMW tiene que cuidarse de Ronnie porque ese es el que le quita los puntos de la válida acá llega viene con todo se defiende a la invita se está defendiendo y Víctor Chung pega la frenada se levantó algo de Hugo de la rueda trasera Giannis también esta es la batalla aquí está la carrera vamos a ver a la entrada a la recta principal llega el líder para completar una vuelta más de carrera y los dos rezagados viene con todo adelanta Víctor se recupera pone distancia entre él y Víctor Chung acá está Ramírez aprovechó queda piloto rezagado a Ronnie para ir por Ramírez se está quedando libre para Ronnie al final de la carrera va a quedar ahí de limpio para el piloto de Costa Rica queda para el principal Jean-François aquí pasa Lusito performan a ver si nos muestran allá en la salida de las 6 y de las 5 hacia las 6 y 7 aquí está la batalla Randao que quedó un poco más retrasado acá llega Mansur más atrás está aquí llegan los pilotos vamos a ver la batalla sigue liderizando Murillo más atrás está linda se atacan ahora señores se acercaron los cuatro autos están uno atrás del otro pegado uno a la defensa del otro aquí para que no nos perdamos nada acelera Víctor Chum uy se fue Antonio Llanes con todo se fue por fuera Antonio Llanes sí vamos a ver si logra mantener el auto acelero se tocaron allí se tocaron allí Llanes tocó a Víctor Chum pero se mantiene en carrera acá va piloto rezagado la emoción está allí estamos llegando al final de la carrera vamos a ver si le alcanza en este giro el último 1.43.003 para Vindas 1.42.757 para Antonio Llanes y 1.42.202 para Víctor Chum allí está la batalla uy frenada frenada se fue la frenada allí está la salida Víctor Chum Antonio Llanes Víctor Chum Antonio Llanes Víctor Chum Antonio Llanes Antonio Llanes por fuera Antonio Llanes van a estar a la recta principal señores cambiando la toma viene la batalla allí viene pasa el piloto líder viene Víctor Chum viene Antonio Llanes y viene Vindas que va a buscar la bandera de cuadro si le alcanzó a Llanes le ganó a Víctor Chum en la meta que finales de los 10 señores ojito con eso Nicolás Hueda entró en la quinta posición de carrera Ramírez más atrás Bernardo Zeperni Rafael Arroni uy que carrera Luis Villamonte que está en pantalla y esta batalla que llega acá vamos a ver quién pasa primero viene Manzur adelante viene Javier Brandao Johan de Costa Rica y Brandao que quiere darle el zarpazo a Manzur Manzur sale acelerando el BMW van a terminar también hay emoción acá atrás pero se la pierde bandera de cuadro vamos a ver cómo llegan a la recta principal allá se asomaron en la parte más arriba de la cámara allí están los tres pilotos bien adelante Manzur Manzur adelante sí señores a Manzur a bien brandao y Johan Hernández uy carrera para el final para no olvidar Víctor Chum se durmió aquí están los momentos finales gracias a Provincar bien sucede ahí se fue derrapando no estos son momentos de la carrera aquí sí está la batalla fíjense cómo se fue Antonio Llanes con todo cuando llegan aquí a la 10 Antonio Llanes toca a Víctor Chum pero no deja de acelerar el piloto chino panameño acá en la llegada a la 12 casi da el traste Nicolás Rueda con la carrera de Antonio Llanes se lo llevó en banda por el centro pero no dejó de acelerar Antonio Llanes acá pegó la frenada a Víctor Chum porque venía pasado el pollo cuando fue a la salida mantuvo el auto en la línea por dentro pero Antonio Llanes no dejó de acelerar nunca el auto para acelerar en la recta principal y acá cuando pasaron con la bandera de cuadros Antonio Llanes le ganó a Víctor Chum allí al final aquí están las posiciones de la categoría 7-12 en este tercer hit Rueda Ramírez Arrón Brandao también Johan Hernández vamos con la categoría 7-1 Murillo Alepita Janes Jung Zeppeli Villamonte Mansur Griezmann Jean-François bien estaba Hernández aquí están los puntos de la bandera Janes ganador segundo Alepita con Steve Sarki Fernando Zeppeli en la tercera posición la categoría ST-12 el piloto Rafael Arrón en primer lugar Nicolás Rueda segundo y Rafael Raúl Ramírez en la tercera posición gracias a todos los que vieron este Street Legal volvemos la final pronto tenemos más información